El Ministerio de Seguridad Pública se mantiene trabajando de lleno en los operativos tipos convoy que permiten el traslado de los transportistas de frontera a frontera. El caso de la zona sur viajan desde Paso Canoas en corredores y se registran ya 112 viajes de este tipo con grupos de transportistas hasta la frontera norte. El recorrido dura entre 10 y 11 horas, donde además hay tres paradas obligatorias donde se toman en cuenta todas las disposiciones del Ministerio de Salud y que una vez de que pasen los conductores, se realicen las desinfecciones correspondientes. Estas caravanas de camiones de carga cuentan con la vigilancia de las autoridades y permiten agilizar su tránsito ante los rígidos controles establecidos en las fronteras por el nuevo coronavirus. Además, se mantienen las alternativas vigentes como el enganche y desenganche de remolques o el cambio de conductores para el traslado de la carga en el país, según la necesidad del transportista. Bueno, es una operación que mantenemos, el control del transporte de carga lo estamos haciendo mediante dos modalidades. Una que tiene que ver con el control de los vehículos que tienen, sistemas de GPS, en nuestra central de comunicaciones se realiza un monitoreo de esas unidades para que respeten la ruta que está autorizada y los distintos checkpoints que tenemos a nivel nacional. Y hay otra serie de transportes, los que nos llevan GPS que se están realizando con escoltas policiales de frontera a frontera que estamos realizando todos los días una vez que logramos organizar los distintos grupos de trabajo. Estos controles serán tanto para ingreso como para salida de los camiones en nuestro territorio. El propósito del operativo es evitar que las fronteras o el paso por el país se conviertan eventualmente en focos de contagio por el coronavirus COVID-19.